Hola, soy Manuel de Canine Service y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Recuerda suscribirte a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera rápida, sencilla y efectiva. Hoy voy a darte 5 tips para entrenar perros de tipo bull, pero antes, si todavía no lo tienes, recuerda que en mi página web puedes descargarte de manera totalmente gratuita mi ebook sobre comunicación canina. Con él aprenderás muchas de las señales que nos emiten los perros constantemente para intentar comunicarse con nosotros y que nos suelen pasar desapercibidas. Te dejo un link en las tarjetas y abajo en la descripción. Ah, y por cierto, en dos semanas tenemos sorteo internacional de este clicker y de esta bolsa de trabajo especial para poner los premios. Al final del vídeo te explico cómo tienes que hacer para poder participar en el sorteo y además te dejaré un link al vídeo cómo entrenar a un perro especial clicker. Y ahora sí, vamos ya con el vídeo. Tip número 5. Enséñale a soltar. Enséñale a soltar lo que tiene en la boca desde el inicio de vuestra relación. Y si ya tienes al perro y todavía no se lo has enseñado, empieza hoy mismo a enseñárselo. Empieza ofreciéndole un mordedor o algo que le guste para morder y cuando lo tenga en la boca, ofrécielo un premio y dale la orden de suelta. Cuando lo suelte, dale un premio y después vuélvele a ofrecer el mordedor. A los pitbull y a los perros de tipo bull les encanta morder. La clave de este ejercicio será que empieces a trabajarlo con un nivel de excitación poco elevado, con poca excitación, para poco a poco irlo complicando e ir subiendo el nivel de excitación. Poco a poco, además de trabajar con niveles de excitación más altos, ofrécele mordedores que le gusten más. Será buena idea que en vez de ofrecerle un premio de comida, le ofrezcas otro mordedor. Piensa que los pitbulls y los perros de tipo bull en general adoran morder. Además, en su cerebro cuando están mordiendo se desencadenan una serie de reacciones químicas que hacen esa experiencia muy placentera y casi adictiva. Este tipo de pelotas son un excelente recurso para entrenar estabilidad. Dale de morder la pelota y cuando la esté mordiendo luchasela, crea un poquito de tensión en el juego y entonces será momento de que le digas suelta. Cuando suelte, acto seguido, dale otra vez que muerda, sigue luchando. Enséñale que el hecho de morder no quiere decir necesariamente que se va a quedar sin su presa. Será muy conveniente que combines este ejercicio de soltar y morder con ejercicios de control de obediencia, como pueden ser el sentado o el quieto. Por ejemplo, cuando suelte, dile que se siente. Dale el orden de siente, que espere el sentado, incluso que aguante el sentado viendo la pelota, viendo la presa. En un momento dado, confirma el otra vez para que muerda, le luchas, que suelte, un tumbado. Es muy importante que en estos ejercicios que crean tanta excitación en el perro, seas capaz de ponerle pausa, de ponerle regulación, de hacer que el perro se regule a nivel emocional. Porque si no vas a entrar en una espiral de que el perro va a querer morder, 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 excitado, y no te vas a entender con el perro. Y eso no es lo que queremos. Tip número 4. Sé muy asertivo. Podríamos definir la asertividad como una estrategia de comunicación que se encuentra entre los polos, justo en medio de los polos, agresividad y sumisión. Por tanto, una persona asertiva es aquella que acaba haciendo lo que quiere, pero sin mostrar agresividad. No dejes nunca que un perro de tipo bull, ni ninguno, pero especialmente estos de tipo bull, sea un perro consentido, mimado, que hace lo que quiere cuando le da la gana. Tú tienes que ser su modelo de referencia y le tienes que indicar cuándo puede hacer las cosas y cuándo no, pero desde un modelo asertivo, nunca agresivo. Así que a lo largo de sus entrenos y de su educación deberás ser equilibrado, firme y consistente. Tip número 3. Enséñale a pasear con la correa destensada. Este hábito te será especialmente útil para afrontar situaciones sociales donde hay otros perros. Piensa que la correa destensada en el perro es un generador de tensión y por tanto, un frecuente desencadenador de conductas agresivas. Tip número 2. Cuando lo acerques a otro perro, hazlo siempre con la correa destensada y además no lo hagas en línea recta. Piensa que las aproximaciones en línea recta desencadenan mucha tensión y pueden llegar a ser bastante agresivas. Por tanto, en vez de acercarte a otro perro cuando vayas con tu pitbull, en línea recta lo que tienes que hacer es una media curva. Tienes que hacer una media circunferencia y acercarte así. Cuando los dos perros estén muy cerca, estate muy pendiente del lenguaje corporal tanto de tu perro como del otro perro. Para esto te irá muy bien mi ebook. Te recuerdo que puedes pasar por mi página web canine-service.com y descargártelo de manera totalmente gratuita. Si identificas alguna señal de tensión por parte de tu perro o del otro perro, será imprescindible que pares la interacción. Para ello te será muy útil haber entrenado alguna señal para que tu perro cuando se la des, te mire, captéis su atención y os podáis ir. Porque recuerda que como hemos dicho antes, si para llevarte a tu perro tensas la cuerda, es muy probable que se desencadene un comportamiento agresivo. Tip número uno. No dejes en el juego que se sobreexcite. Enséñale a regular el juego con otros perros y no dejes que cuando juegue se sobreexcite. Piensa que un pitbull o un perro de tipo sobreexcitado, aunque esté jugando, fácilmente puede pasar a pelearse. Para este propósito será clave que le enseñes a acudir a tu llamada mientras está jugando. Has de conseguir hacerle entender a tu perro que en el momento que el juego empieza a subir de tono, lo vas a cortar y no le vas a permitir un juego sobreexcitado. En otras palabras, que o juega tranquilo o no juega. Ten especial cuidado si tu perro es adolescente. La adolescencia comprende entre los cinco meses y medio o seis hasta el año y medio. Aquí hay un nivel de hormonas muy alto en sangre y los instintos están muy pronunciados. Y ahora ya vamos a comentar las bases para participar en el sorteo del clicker y de la bolsa de entreno. El clicker es una herramienta que te servirá para enseñarle trucos y cosas absolutamente increíbles a tu perro. Si no sabes cómo se utiliza en el vídeo Cómo entrenar un perro especial clicker, te explico perfectamente cómo puedes empezar a utilizarlo. El sorteo es internacional y puedes participar desde cualquier parte del mundo. Tendrás que compartir este vídeo en tu página de Facebook. Después tienes que ir a mi página de Facebook Canine Service. Abajo en la descripción te dejo el link y compartir la primera publicación que te encontrarás. Verás que es una publicación que está fijada en la parte superior que tiene esta fotografía. También le tendrás que dar un like a la página. Bueno, pues eso es todo para que podáis participar en el sorteo. El lunes 20 de febrero de aquí dos semanas publicaré el ganador en mi página de Facebook. Así que estaros atentos. Suscríbete al canal para no perderte los nuevos vídeos. Y si ya estás suscrito, dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Nos vemos pronto. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!